¿Cómo estás, Paola? Si es a balazos, atacaron una de las camionetas, colectiveros, quienes salen justamente de este punto de la victoria con destino hacia Ica. Esto fue perpetrado por, según lo que tenemos entendido y los videos también a los que hemos podido acceder gracias a estas víctimas, se trataría de la banda delincuencial Los Norteños, quienes están pidiendo cerca de 7 mil soles a estos colectiveros, que normalmente paran en esta zona, afuera de una reconocida empresa de transporte, se cubre la misma ruta, pero el día de hoy por la mañana en realidad el panorama es bastante diferente a lo que usualmente se registra. Normalmente en este punto hay gran cantidad de colectivos esperando salir, esperando pasajeros, pero hoy la situación es completamente diferente luego de que el día de ayer se atacara a balazos una de estas camionetas. Hubo un ataque hace dos semanas también, del mismo modo atacaron justamente una de las camionetas a balazos en el parabrisas. Ahora, el dueño justamente de esta camioneta llegó hasta la comisaría de la victoria a sentar una denuncia, pero tal parece que tuvo algunos problemas. Nuestra compañera Yolisa Rivera conversó con él y este es su testimonio. Escuchemos. Sí, solamente quieren hacer la denuncia por daños materiales, que no por extorsión. ¿Por qué si ustedes tienen mensajes, pruebas de estas extorsiones? Sí, me dicen que no, no procede la denuncia por extorsión, solo por daños materiales, que traiga la cotización de los daños para que ellos puedan proceder, daños materiales nada más. ¿Qué va a suceder con las personas intervenidas porque estos sujetos serían los extorsionadores? Nos van a soltar, dicen. No tienen pruebas para detenerlos, lo van a soltar. ¿Estos delincuentes están exigiendo el monto de 7 mil a 10 mil soles? Sí, quieren que le den un monte de 10 mil soles mensual y son peruanos y venezolanos. Bueno, Paola, como hemos visto, una situación completamente preocupante porque se desata a vista y presencia de cualquier persona una balacera en contra de un vehículo. Hace tres semanas también en la avenida 28 de julio se asesinó a un jalador y tal parece que sería la misma banda quienes ejecutaron a este jalador. Estamos hablando de la banda Los Norteños. La policía ya debería tener toda esta información para poder llegar hasta esa zona. Hoy por la mañana no hemos visto ningún patrullero. Esperamos que más tarde o durante la noche, donde también hay salida de estos colectiveros, se pueda registrar presencia policial para devolverle la tranquilidad, sobre todo a los pasajeros, a las personas que pululan por este punto y claro que también a los quienes trabajan como colectiveros. Con esa información, entonces, volvemos a Estudio Central.